De regreso en nuestro país, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía del Centro Universitario de Baja Verapaz, con sede en San Miguel Chicag, piden a las autoridades una nueva oportunidad de exámenes para quienes no aprobaron los cursos de matemáticas y estadística. Según las autoridades universitarias, no cuentan con los recursos económicos para financiar a los docentes e impartir nuevamente el curso de estadística, lo único que no se autorizó. Por su parte, los alumnos propusieron pagar estos cursos en una universidad privada, pero el Centro Universitario no se los permite.